El día de hoy les voy a hablar sobre los hoyos negros, pero sobre todo les revelaré para qué sirven los hoyos negros. Los científicos dicen que estos hoyos negros se comen la materia, pero la realidad es que esto es falso. Los hoyos negros en realidad sirven para... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Disculpen amigos, aparentemente estamos teniendo fallas. Bueno, voy a seguir continuando. Como les decía, los hoyos negros son para salir de la... No, no te lo permitiré que reveles esa información, maldita escoria, cucaracha blasfema. ¡Ah! Cierra la boca o te la cerraré. Jamal, ¿qué haces aquí? Déjame hablar. Esta información tiene que ser revelada. Te voy a detener. ¡A mí nadie me va a detener! ¡Toma esto! ¡Conjuro! Insignium, quod, per ordines, destruid, insignum, jamal. ¡Oh!